En un mundo tan loco donde robots alienígenas pueden convertirse en autos como lo es la franquicia de Transformers, podemos hallar algunas teorías igual o incluso más alocadas como la franquicia, por lo que hoy abarcaremos algunas de estas teorías, así que mejor tráete tu coca de piña porque hoy te cuento. A no espera, esto no es mondón Godzilla, a no espera que me está pasando a aada. De vuelta a la normalidad. Hola gente, ¿cómo están? Pues bueno, como bien lo dijo el son muy blancandero, el día de hoy veremos algunas de las teorías más alocadas de la comunidad de Transformers Pero, el día de hoy no vamos a estar solo, sino que tendrá que estar mi amigo Wumbleby Julián 10 Así que, díganle hola a nuestro invitado Vos también decís hola, Wambonao Hola chicos, ¿cómo están sus amigos? Ojalá que me den extrañado, porque yo los extrañé Ya estoy harto de no poder subir videos Si ya me conocen, si no me conocen, mi nombre es Wumbleby Julián 10 Bueno, lo mejor sería proceder de una vez con esto, así que dale Sunwit, empiezas tú las teorías Pero bueno, ahora que los dos nos presentamos, pasemos a esas teorías bien maníacotas Bueno, ¿qué les parece si hacemos que Wumbleby empiece con las teorías? Así que dale Ok, gracias Sunwit, ok, ya es mi turno y la teoría de la que hablaré es ¿Qué pasó con los gemelos Dino, Joel y Saizwitz? Bueno, yéndole desde un punto de vista más canónico Yo creo que ellos ya están muy fríos debido a que Michael Bay realmente no le importa nada Lo que tengo para estas teorías es que si vemos, Joel, según los que vieron cada detalle de Last Knight Se encontró su cabeza en el taller de Kate De los gemelos hay una escena ilínea de Transformers 4 donde veíamos que usaban su cabeza como timbre los Decepticons O sea que yo supondré que canónicamente los gemelos también están fríos Bueno, los más interesantes que son Saizwitz y Dino Pues de esos sí tengo muchas cosas y muchas cosas que pensar Bueno, vamos primero con Dino Él pues si bien no fue importante, tenía un diseño increíble y su voz también a varios les encantó Entonces se debe suponer que posiblemente este se haya escondido O posiblemente esté muy mal herido debido a que la batalla de Chicago los dejó muy mal heridos a todos Sobre todo Dino que está acogiendo y se agarró un brazo Lo importante es que creo que él está bien escondido presuntamente en Chicago No, Chicago, ni que Nicaragua, algún lugar donde se permita Entonces, según lo dicho, Saizwitz sabe que murió en México Debido a que ya muchos lo confirmaron de bastantes maneras No tanto canónicas como no canónicas Entonces, ya yendo desde un punto de vista Todos los personajes, excepto Dino, están muertos Y ahora sí, son güeyes Ya estoy diciendo que mi voz ya se cansó Sí, sí, cállate, a nadie le importa Bueno, pasemos a la siguiente teoría ¿Qué le pasó a los demás minicons de Sunweep en Prime? Bien, pues sobre esto, para que vean si no hay nada de información oficial O al menos hasta donde yo sé Por lo que, para esta teoría me voy a basar en el video de Josué Z5 Bueno, pues recordemos que la serie de Prime es de la misma continuidad Que los juegos de War for Cybertron y The Fall of Cybertron En los cuales aparece su audio pero con todos sus cassettes Pero en la serie de Prime solamente aparece con Ravash y Laserbeck si no mal recuerdo Bueno, pues la teoría dice que Sunweep cayó en un planeta solo Lleno de monstruos o criaturas En el cual no había nada de tecnología Y entonces bla bla bla, mucho relleno, bla 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 Pero según la teoría, Sunweep tendría que sacrificar a uno de sus cassettes El cual era... Era Frenzy O... Rumble no lo recuerdo muy bien Pero el chiste es de que alguno de los dos Lo tenía que sacrificar para salir del planeta en el que él estaba Pero sea cual sea el que haya sacrificado El chiste es que del otro, el que no haya sacrificado, de ese sí no se sabe nada Por lo que prácticamente esta teoría queda como inconclusa Pero bueno, pero bueno pasemos a tu siguiente teoría Bumblebee Siguiente teoría trata de una que la verdad hace que las más me gustan Trata sobre si Bumblebee le perdonó la vida a Parryket en Transformers Bueno, la razón es de que básicamente Bumblebee no mató a Parryket Para no asustar a los humanos y que confiaran más en él Debido a que si mataba a Parryket iba a parecer alguien hostil Otra cosa que la gente hace para reforzar esta teoría es de que básicamente Como es de que Parryket en la tercera película no quería ver cómo mataban a Bumblebee Pero, siento que esta teoría no tiene tantos fundamentos Así que yo diré que puede que sí y puede que no Bumblebee le haya perdonado la vida a Parryket Bueno Zombie, prosigue con tu teoría y yo voy a preparar la mía Bueno, pues mi siguiente teoría habla sobre ¿Qué pasó después de Transformers 5? Bueno, pues aquí para que vean si no hay nada de información Bueno, tal vez solo alguna que otra idea descartada para Transformers 6 Pero pues esto ya es una teoría hecha por mí Bueno, pues mi teoría es que Autobots y Decepticon se unirían Para tratar de frenar de que Unicron salga desde la Tierra Y la verdad, yo no soy el mejor haciendo teorías Pero yo tengo teorizado que si llegasen a lograr que no salga de la Tierra Tal vez se unirían o seguirían peleando como los niños pequeños que son Sí o no Lockdown Pero eso fue todo de esta teoría así que pasemos a la tuya Bumblebee Ok, creo que ya es mi turno y la teoría de la que hablaré es De cómo es que Mirage tiene la armadura en Rage of the Peace Como el escáneo o que hizo con ella Una explicación más fácil es de que Mirage pudo fácilmente copiar la tecnología humana Y así hacerla, pero no tendría sentido Debido a que jamás han estado con humanos Pero esto no significa que jamás haya interactuado mínimo de lejos Entonces la teoría que yo les preguntaré es de que Mirage en realidad Sí quería conocer humanos y tener un amigo humano Tal como es de que Optimus se lo prohibió Entonces él más lo quiso hacer Y lo que yo creo que hizo fue que varias veces encontró con humanos así solos Y puede que haya escaneado su cuerpo y de esa manera Bueno, entonces lo que quiero decir es de que al tener su anatomía Al tenerlo cerca pudo escanear su cuerpo Y así sacar el molde para hacer su armadura O al menos eso opinó Bueno Sunwit, ya es tu turno con tu siguiente teoría Dale Y la teoría fuera de que no es de que hicieron la armadura Para que no ha servido de algo en la batalla del final Bueno, pues pasemos con mi siguiente teoría ¿Dónde está Megatron en el nuevo universo cinematográfico? Bueno, pues sobre este Megatron lo más que sabemos Es cómo se veía su diseño en arte conceptual para la película de Bomboli Y el cual yo llegué a ver una teoría que era sobre Que en la escena de la batalla de Cybertron Ya ven que Sunwave aparece con un cañón Pues vi una teoría, no recuerdo muy bien en dónde Pero le doy créditos a que haya hecho esa teoría Sobre que esa pistola que traía Sunwave en la mano Era en realidad Megatron transformado Y ustedes dirán ¿Pero qué sentido tiene eso? Pero pues, bueno, ya saben Transformers no es una franquicia que tenga mucho sentido Que digamos, ¿saben? Pero dime Bumblebee ¿Cuál es tu siguiente teoría? Bueno Sunwit, como verás Mi última teoría trata sobre Sunwit y Shotwit ¿Que yo qué? Es Sauron No nos referimos a ti Mejor ve a meter tu gran ojo en otro lado Ah, bueno Para finalizar con esto una vez Diré de la teoría más ambiciosa que tenía guardada Y trata el por qué bajo mi criterio y opinión Sunwit y Shotwit Si tienen algún tipo de lazo familiar Así que vamos Sunwit y Shotwit ¿Son hermanos? ¿Eh? Bueno, lo bueno es que para este video no voy a estar solo Así que Shotwit saluda Pero si tú me obligaste a venir o destruyas mi base Calladito Sí, 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 estoy muy feliz de venir Eso quería escuchar Shotwit Bueno, entonces Vamos directamente a la teoría más ambiciosa que he tenido hasta ahora No estás feliz Dime si no Shotwit No seas resentido Shotwit Bueno, hablemos de la teoría Que bajo mi punto de vista Sí y no Puede que sí sean hermanos Puede que no Pero yo supondré que sí Tiene mucha más lógica Y explicaré puntos del por qué ellos son hermanos Primero Sus nombres finalizan en Wait Y empieza con una S Aunque no da mucho a entender Pero pues se me hace Que hay un punto más Es que es importante Para esta teoría Y se las voy a explicar justo ahora Bueno, analizando todo Se podría dar una breve conclusión De que son hueve Y yo no tenemos ningún lazo familiar Pero si analizamos más Hay una mínima posibilidad De que sí seamos hermanos Pero hago énfasis en mí Tu lógica Bueno, hagamos la teoría Bueno, el por qué yo creo que sí Definitivamente sí son hermanos Se basa a una teoría que tuvo el niño La cual se basa en de que En un capítulo Los Cyberverse Estos se peleaban como niños chiquitos Y pues yo dije ¡A la madre! Son hermanos Pero no Resulta que no Simplemente se están peleando Porque pues No sé Se odian entre ellos mismos Pero pues Normal Eso es normal Es normal de que al llamarse Del mismo modo Se quieran pelear Pero saben que es más normal Ver eso entre hermanos Y además Shotwee antes no era así Tenía una apariencia Más cibertroñana No tenía un ojo Mientras que Sunwit Si tiene una cara normal Pero siempre Casi siempre Tiene su modo batalla activado Pero entonces Si lo ven de una manera Más graciosa Yo diría de que Bueno, entonces La razón por la que yo digo Que definitivamente Estos son hermanos Es de que si hablamos Amos siempre buscan De que Megatron Los vea como su favorito Debido de que Ya han habido peleas De formas estúpidas Por eso Por siempre ser el favorito Del estúpido de Megatron Pero entonces No sé qué opinan ustedes Mi mayor Cosa para opinar Eso es de que Ambos en algún momento Pudieron haberse hecho amigos Antes de la guerra De Cybertron Obviamente Pero pues No sé Amigos o hermanos Yo opino que son hermanos Bueno Sunwit Sigue con tu última teoría De que en esta Me esforcé bastante Bueno Pues esa fue la última teoría Y hasta aquí el video de hoy Espero que se la hayan pasado bien Y también Le quiero decir Muchas gracias A mi amigo Bombol B Julián Que nos hizo el gran favor De colaborar con nosotros Así que Despídete Bombol B Ok Chao chicos Fue la verdad Fue bastante divertido Hacerlo Pues Hacerlo que nunca Casi nunca había Hice una colaboración Pero pues Es divertido Hacerlo más Con Sunwit El superior Bueno Bueno Si les gustó el video De hendike Espero pronto Poder subir videos Chao amigos Tus quiero Sunwit No me vuelvas a explotar Te voy a encerrar En el sódano Si 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 Bueno ya cállate Bueno pues Como pudieron ver Algunas de estas teorías Están super Super alocadas Y es como O sea Ahora que Me vas a decir De que solo porque Dos personajes Tienen una que otra cosa similar Son el mismo personaje Pero de otro universo Hay no me joven Pum ¡Suscríbete al canal!